hola amiga fashion qué tal cómo están espero que todas se encuentren muy bien les doy la bienvenida a este nuevo vídeo el cual les vengo a presentar aquí en mi canal y pues hoy veremos una colección de outfits muy joviales para la temporada de primavera verano 2024 así que si en tu país están próximos a iniciar esta temporada y tú andas en busca de acciones en luz para recrearlos pues quédate hasta el final de este vídeo ya que hoy les traigo más de 30 opciones por las cuales tú podrás optar si te gusta decir con prendas muy sencillas pero que sin duda tienen muchísimo estilo veremos algunos colores también que se están llevando mucho entre los cuales se encuentra el blanco el rosa el amarillo el verde entre otros más que sin duda son todos los que en cada temporada que es la primavera verano se vuelven muy en tendencia y nunca pasan de moda así que es necesario irlos incluyendo ya sea en nuestros zapatos bolsos en nuestra ropa o en cualquier otro accesorio en que tú desees y pues aquí estamos observando estas lindas combinaciones que son actos para cualquier edad y por supuesto pueden funcionar muy bien tanto para ocasiones formales como semiformales ya eso sí dependerá del gusto de cada mujer también tenemos opciones en vestidos en pantalones en blusas y hasta en shorts para que tú puedas optar por ellos si les gusta vestir muy femeninas y con estilo siempre si quieren ver más contenido como todo este que hemos observado el día de hoy suscríbete y dale un me gusta y comparte si te gustó chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.